En el momento del accidente no le di tanta importancia, por el amor a mis alumnos y a las personas que dependen de Sonia Eliuska Galería Taller. Días después de la inauguración tuve que hacerme una resonancia magnética en la cual se vio la magnitud del daño. Mi ligamento y mi hueso del hombro derecho estaban destrozados. Me operaron el 9 de julio, días antes de mi cumpleaños. Quería contarles que la cirugía fue todo un éxito, pero el postoperatorio es muy doloroso y requiere de varios meses de rehabilitación. Gracias por todos sus mensajes y espero verlos pronto.